Durante el lanzamiento del plan intensivo de bacheos sobre las calles de Asunción, el ingeniero Pablo Rodríguez, director de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, informó que los caños rotos registrados en las diferentes arterias de la ciudad ocasionan importantes pérdidas, por lo que ya han remitido los documentos correspondientes ante la SAT para exigir su reparación y así trabajar en forma conjunta. Lo que ocasiona una pérdida de caños rotos, el agua se va arrastrando y ocasiona dichos baches. Hay pérdidas que tenemos 3, 4, 5 días o 10 días. Nosotros vamos a trabajar de manera coordinada con la SAT, pero así también vamos a exigir, vamos a pasar por escrito y vamos a esperar una respuesta de la SAT cuando se van a realizar esas reparaciones. Así como la Municipalidad de Asunción, a través del Intendente Arnaldo Samaniego, está viendo los recursos necesarios que necesita esta dirección para efectuar los trabajos, también vamos a estar siendo contundentes con la SAT para que elabore esas reparaciones de manera concreta. Y que, dando como ejemplo, en la esquina muy concurrida de Fernando Lamora y General Santos, tuvimos una pérdida de varios días que ocasionó un arrastre y por tanto la avería de la capa asfáltica. Siguiendo con el ejemplo de dicha dirección, nosotros vamos a exigir que en el caso de avenidas principales se realicen las reparaciones de manera inmediata. O si no, también veremos los mecanismos legales para, como digo, que la Municipalidad salvaguarde el patrimonio municipal. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.